40 exhalaciones y 625 minutos de tremor de alta y baja amplitud se registró en las últimas 24 horas del volcán Popocatépetl. De acuerdo con el monitoreo constante del Cenapred, las manifestaciones volcánicas estuvieron acompañadas de vapor de agua y ceniza, además de un sismo volcano tectónico. Cabe mencionar que el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil informó ligera caída de ceniza en 17 municipios, entre ellos San Pablo del Monte, Tlaxcala, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, Puebla Capital, San Pedro Cholula y San Juan Cuauhtlancingo. Se prevé que las emisiones continúen hacia el noroeste. Mientras tanto, el semáforo de alerta volcánica del volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2.